Queremos hacer la reflexión respecto de qué es evaluar subjetivamente y cómo favorecer este proceso con los estudiantes de manera que sea lo mejor posible dentro de las condiciones en que estamos. Vamos a seguir, no se olviden de la definición. Calma. Francisco, ¿me cambian la diapo, por favor? Este es el primer hito de la actividad, que es enseñanza remota de emergencia y evaluación. Dale más. La primera aclaratoria es que no estamos haciendo educación online. Lo que nosotros hacemos en este momento es una educación remota de emergencia. ¿Qué hace esta educación remota de emergencia? Resuelve dentro de las reales posibilidades y permite a los estudiantes un acceso temporal a los materiales de enseñanza, de una forma lo más rápida y fácil de configurar. ¿Cuál es el riesgo de esta educación remota de emergencia que tiende a perpetuarse como una salida viable en la medida que no hacemos estos procesos de reflexión? Y por eso saludamos las iniciativas de la unidad de docencia, porque de verdad es necesario hacer ir un salto más allá. En este momento tenemos que hacer lo que podemos, pero la idea es que si vamos a continuar teniendo evaluaciones y desarrollo de actividades de aprendizaje en línea, hacerlas lo mejor posible. No es solamente cambiar el soporte, no es pasar mecánicamente, sino que hacer online implica diseñar y producir actividades, recursos, y también diseñar formas de comunicación con los estudiantes en un entorno virtual que permitan el logro de los aprendizajes esperados y la construcción de un entorno virtual de aprendizaje rico, dinámico, participativo, y donde los estudiantes se hacen en el fondo responsable de su proceso de aprender. Por favor, pasa la diapositiva. Este contexto que tenemos hoy día modificó la forma de desarrollar la actividad académica. Con rapidez y pocos recursos pasamos a trabajar de manera 100% remota. Nos dimos diferentes soluciones, desde no hacer nada, usar las plataformas como repositorio, trabajar de manera sincrónica total, hasta en algunos casos llegar a adecuaciones significativas que permiten funcionar en el formato online como tal. Lo importante fue enfrentar con apoyo, que fue rápido, sólido y práctico, los desafíos que nos planteaba este tipo de enseñanza. Y la comunidad de la Universidad de Chile aportó con flexibilidad e inclusión y puso todos los diferentes saberes tecnológicos, pedagógicos, didácticos, al servicio de favorecer el aprendizaje de todos en este contexto. Resolvimos entonces el primer problema, las clases se están haciendo, y ahí apareció el segundo problema, cómo evaluamos y ponemos nota. Así de simple. Lo que funcionaba en la educación presencial, lamentablemente no lo podemos trasladar porque no son comparables, son formas diferentes de diseñar la enseñanza y la evaluación. Los inicios de la evaluación en online estuvo siempre ligada a temas tecnológicos y a las herramientas posibles, y progresivamente fue evolucionando a temas más didácticos y pedagógicos. Fue paralelo al cambio pedagógico que ponía el foco en el conocimiento en un principio a la orientación por competencias. También ha ido desde solamente hacer medición eficiente a personalizar la evaluación, con las analíticas de aprendizaje y todo eso. Lo otro es que no se puede planificar la enseñanza y aprendizaje de las diferentes disciplinas desde la misma forma. Esas son como unas premisas básicas desde la educación online. También se habla de que estamos, o que tenemos etapas en el desarrollo de la evaluación online. La primera línea o la primera generación trabajó con pruebas tradicionales por computadora, luego se avanzó a pruebas adaptativas computarizadas, con adaptaciones a aleatorización de preguntas, etc. La tercera generación fue de medición continua, análisis de la trayectoria del estudiante, los docentes pudieron ingresar a conocer los resultados, la participación, y de esa manera poder planificar mejor la enseñanza. Y la cuarta generación, que es la que estamos viviendo ahora a nivel internacional, tiene que ver con mediciones inteligentes, con asesoramiento basado en la analítica. Y donde la trayectoria educativa se, como se llama, se diseña en torno al desempeño de cada estudiante en particular. Tenemos algunos acuerdos mínimos sobre esta evaluación en enseñanza remota de emergencia. Primero, que evaluamos para el aprendizaje. También que favorecemos la evaluación de contexto, entrada y proceso, de acuerdo a este modelo SIP de Staffelbeam y SANG, que nos hablan de analizar el contexto en que estamos, que en este momento es súper importante. Qué estamos viviendo, cómo están pasando las cosas, la entrada. Qué saben nuestros estudiantes, qué conocimientos traen y habilidades que les permitan abordar la asignatura de la mejor manera posible. Y claramente, la evaluación de proceso más que de producto. Y en este sentido, la evaluación de proceso la entendemos como evaluación formativa. Sin embargo, también tenemos que poner notas y planificar la actividad evaluativa. Y otro acuerdo mínimo que nos plantea docencia es reducir las evaluaciones sumativas a lo necesario. Entonces, esta tarea de evaluar implica la creación de instrumentos, pruebas, talleres, presentaciones, lo que sea, donde los estudiantes puedan evidenciar que son capaces de llevar a cabo tareas reales e inéditas que implican movilizar aprendizajes complejos. Y esto nos lleva al concepto de la evaluación auténtica. Situaciones reales que sean significativas para el estudiante, que movilicen procesos cognitivos y que además favorezcan la reflexión. Esto basándonos un poco en lo que plantean Osbel, por un lado, Novak y Chon. O sea, en este combo se desarrolla la conceptualización de la evaluación auténtica. Pásanos más. Lo que nos ocupa entonces, no es cualquier evaluación en línea, sino que es la sumativa. Que, como bien dijeron ustedes, nos entrega información útil sobre los logros de los estudiantes, una vez que se ha finalizado una actividad curricular, integra diferentes aprendizajes, se planifica en torno a los resultados de aprendizaje declarados en el programa, y más adelante mi compañero les va a hacer una propuesta de trabajo para adecuar nuestros resultados de aprendizaje y vincularlos con los instrumentos evaluativos y los indicadores de evaluación que levantemos en línea. Responde esta evaluación en línea sumativa a dos preguntas. ¿Cuáles son los aprendizajes que deben lograr los estudiantes en cada unidad, módulo, tema? Y cuáles son las capacidades generales que deberán lograr al final del curso. Algunas orientaciones mínimas para desarrollar pruebas sumativas en línea. Primero, apuntar preferentemente a los niveles taxonómicos superiores. Estamos hablando desde la aplicación hacia arriba, entendiendo la taxonomía de Bloom revisada por Anderson, ya donde cambia, por ejemplo, en el último hito, en el nivel superior, antes estaba evaluar y ahora es crear. Entonces, aplicar, analizar, evaluar y finalmente crear. Por otro lado, problematizar, desarrollar preguntas desafiantes, problemas reales, de preferencia complejos, de tipo productivo, vinculados a la actividad futura laboral, dándole sentido. Contextualizar, tareas vinculadas a lo que viven los estudiantes. No hacer la disciplina hacia adentro, sino que pensar que lo que estamos aprendiendo y lo que vamos a evaluar está en un contexto actual bastante complejo y que de alguna manera a todos nos afecta, ¿ya? Evaluar el conocimiento claramente. No nos podemos quedar en la forma, sino que hay que evaluar el conocimiento, pero no la reproducción de conocimiento. Favorecer las actividades evaluativas auténticas. Estudios de casos, análisis de documentos, de noticias, problemas aplicados, muestras de tareas, simulaciones, creación de recursos, ¿ya? Esta evaluación siempre va a ser perfectible. Considera lo tratado en clase, no otros contenidos que no hayan sido abordados, ítems variados en tipo y complejidad, y ojalá darle a estos ítems ponderaciones diferenciadas. Y evaluar en lo posible las evaluaciones sumativas sincrónicas. Entendemos que para cada nivel, alumnos que están en ciclos terminales requieren un cierto abordaje, que los que están en primer año claramente necesitan mayor acompañamiento y en ese sentido, la sincronía ayuda a acercar a que se sientan parte de una comunidad, pero usando fundamentalmente lo sincrónico como un modo de retroalimentación, de aclaración, pero no para hacer la evaluación. Y como palabras clave, básicas en torno a la evaluación sumativa en el contexto, digamos, del formato online, lo más importante es informar al estudiante qué, cómo, cuándo, por qué, cómo se van a hacer las actividades, acompañarlo en el proceso de desarrollo de la evaluación, dar tiempo, dar un tiempo adecuado, atendiendo a que no todas las conexiones son iguales, que no todas las condiciones en las casas de nuestros estudiantes son las mismas, y finalmente retroalimentar oportuna, ya, y eficientemente. Esas son como las grandes ideas en torno a esto. Ustedes podemos darle más sugerencias, por ejemplo, de que los estudiantes participen en la creación de los instrumentos, ya, que puedan planificar su tiempo, definir cómo se estructuran para trabajar la evaluación. Por ahí, digamos, redondeando la parte más conceptual de la presentación. Francisco, ¿puedes pasar a la siguiente? Y ahora viene la segunda parte, donde mi compañero Francisco Cereño les va a hacer una pequeña introducción de cómo se trabaja online directamente. Gracias, Adriana. Ya he visto la introducción conceptual realizada por mi compañera, ahora la idea es empezar a aterrizar todo esto hacia lo que la plataforma nos pudiera permitir evaluar. Siguiendo en la línea conceptual, hay tres hitos o tres instancias en donde, primero, lo que se debe aprender, considerar, perdón, lo que se debe aprender, en este caso, considerar los resultados de aprendizaje que están en el programa, luego la forma de enseñarlo, oportunidad de aprendizaje, que en este caso podrían ser las actividades, y, finalmente, las evidencias de lo aprendido. Aquí ya es precisamente la evaluación a la cual estamos todos convocados. Ahora, dentro de las propuestas que, de las tantas que hay, nosotros sugerimos, por ejemplo, realizar una planificación inversa de la evaluación. Esta parte, primero, identificando los resultados deseados, es decir, ¿qué quiero que los estudiantes aprendan o demuestren? Como segundo paso, planear las experiencias de evaluación, es decir, qué experiencias de aprendizaje llevarían a los y las estudiantes a los resultados deseados, y, finalmente, determinar las evidencias y la evaluación, es decir, cómo puedo verificar que ellos aprendieron o que ellas aprendieron. Por lo mismo, hay que considerar el programa de estudio, determinar los resultados de aprendizaje que están contenidos en él, posteriormente, determinar los indicadores, esto nos va a permitir construir el instrumento, una prueba, principalmente, o escalas, que vamos a ver más adelante, en donde la podríamos insertar, por decirlo de alguna manera. y, posterior a la construcción, aplicar el procedimiento evaluativo, análisis y registro de la información de los resultados de los estudiantes, obviamente, dar a conocerlo, pudiese ser el caso ahí de hacer una retroalimentación y, finalmente, una toma de decisiones que puede pasar desde revisar los ítems a replantear los contenidos que ustedes en que nosotros, en muchos casos, señalamos. Para que, de alguna manera, se propone la planificación inversa es para identificar los resultados esperados con la finalidad de centrarse en los aprendizajes, más que en la enseñanza. Por lo tanto, volvemos a, como planteó Adriana, a fomentar la evolución auténtica. Entonces, una vez que ya tenemos claro los resultados del aprendizaje y los indicadores, vamos a ver qué instrumento, qué procedimiento nos pudiese servir para seleccionar. Y tenemos dos grandes categorías. Una son las pruebas que estas se clasifican en escritas y orales. Las orales se sugiere que no se realicen en modalidad online por toda la implicancia que significa partiendo por la conectividad tan en boga hoy en día. Sobre todo si nuestros estudiantes tienen conexión a ETR, ahí la prueba se nos va, se nos va a no más. Entonces, y las pruebas escritas y aquí tenemos las pruebas de ensayo o desarrollo, las de respuesta guiada y las de respuesta breve, en donde podemos hacer varios ítems de comparación, de decisión, de asociación o de identificación. Tenemos las de base estructurada en la misma categoría de pruebas que podemos hacer ítems de verdadero y falso, completación, términos variados o selección única y múltiplo. Todas ellas las podemos hacer en plataforma. Y las de desempeño que tenemos acá las escalas de evaluación, los portafolios y los mamos conceptuales y lo podemos evaluar a través de las listas de cotejo, rúbricas, etc. Ahora, ¿cómo llevamos esto a lo digital, a implementar en plataformas tan necesarias hoy en día? Por ejemplo, las actividades como una prueba que se puede hacer, los medios de recursos digitales que podríamos usar en EOL, por ejemplo, se llama problemas. Hay un componente que uno levanta problemas y ahí en ella se pueden elaborar preguntas de selección única, múltiple, preguntas de desarrollo, de cálculo, etc. En UCampus está el componente test y también si queremos o decidimos hacerlo bajo nuestro sistema, por decirlo de alguna manera, podríamos usar la misma cuenta de Google que tenemos institucional y utilizar Google Forms. y ahora también se puede configurar como cuestionario y se asigna puntaje. Y ahí uno luego aplica una escala y ese puntaje se transforma en nota. También se pueden hacer exposiciones, como sale ahí, las habilidades a medir argumentación, planeación, ojo, todo esto en base a los resultados de aprendizaje que ustedes señalan en el programa de estudio o que está señalado en el programa de estudio. Ese siempre tiene que ser el norte al momento de planificar y al momento de decir, ok, por ejemplo, si yo voy a pedir a los estudiantes una presentación, bueno, lo puedo hacer en PowerPoint, lo puedo hacer en Google Slides, en Prezi, en Poplet, en Padlet, entre otros, y cómo lo voy a medir, lo voy a medir a través de las listas de cotejos, las escalas de calificación, las rúbricas, y estas a la vez las puedo hacer en Google Forms, en Google Docs, o en una hoja de cálculo, y las puedo publicar en la plataforma para que los estudiantes desde ya sepan cuáles van a ser los criterios de evaluación por los cuales ellos van a ser o ellas van a ser evaluados. Y esto también se puede habilitar en plataformas a través de los componentes de tareas y en un trabajo calificado para que, por ejemplo, el estudiante suba la presentación y lo mismo con los organizadores visuales que aparecen abajo que también lo puedo hacer con los recursos digitales anteriormente señalados. También se les puede pedir a los estudiantes informes, ensayos, nuevamente Google Docs y Word nos permiten llevar a cabo dicho trabajo y los procedimientos evaluativos también. Los criterios que nosotros levantemos para la evaluación y la calificación posterior lo podemos hacer a través de un formulario Google, Google Docs o en una hoja de Excel y también le podemos pedir al estudiante que lo suba a un curso a través de tarea o en E.O.L. en el caso de usarse en trabajo calificado. Ahora, los que usen Google también tienen el componente de subir tareas. Por lo tanto, en términos de implementación cada una de las plataformas es muy similar. Lo que importa acá es cómo se va a seleccionar este recurso digital, hacia qué habilidad quiero medir y para llegar a implementar una evaluación efectiva. Foro y debate que comúnmente se usan para consultas también pueden ser utilizadas para evaluar y ser calificadas en términos de el trabajo que se haga ahí y lo puedo hacer a través de Google Groups. En E.O.L. hay un componente que se llama discusión y un curso directamente en Foro. También se puede usar las redes sociales como un medio para generar debate. Sin embargo, ahí hay que tener la precaución de que estas son públicas y cualquiera va incluso a intervenir en algo que no necesariamente sean los objetivos de la misma. Y también la evaluación la podemos hacer a través de las escalas de calificación, las rúbricas y las listas de cotejo. Las wikis también es una herramienta de trabajo colaborativo pertinente para el trabajo actual, sobre todo si se trabaja de forma remota y también hacerlo a través de los recursos digitales anteriormente señalados en términos de evaluar. Google Forms, Google Docs, Excel. Si seguimos vemos otra actividad como portafolio lo podemos implementar a través de Blogger, Google Docs o Google Sites y también su calificación podría ser a través de escalas y rúbricas como anteriormente se ha señalado. Trabajo de investigación, Google Docs, S-Lite y unos procedimientos de evaluativo muy similares a los anteriormente señalados y finalmente los glosarios que también se utilizan y se puede implementar con las herramientas anteriormente mencionadas. Como se pueden fijar muchas de las herramientas acá se repiten y la idea de ellas es precisamente sacar el mayor provecho posible cosas de no complicarse tanto con nuevas herramientas sino que usarlas que ya conocemos y últimamente estamos utilizando. Una vez ya visto esto ahora pasamos al trabajo Perdona Francisco una mini intervención quería plantearle a los asistentes a las académicas y académicos que están participando la posibilidad de que desarrollen preguntas en torno a esta primera parte antes de presentarnos o sea de irnos al trabajo grupal para ir complementando lo que presentaste tú lo que presenté yo de manera de generar más diálogo ¿les parece? Sí me parece tirado el guante a ver si tenemos preguntas y las podemos recoger directamente por el chat por favor Mónica dice si podemos enviar la lista de instrumentos al mail por supuesto que tanto la presentación como la lista de los instrumentos va a quedar absolutamente disponible además bueno ahí les vamos a contar del trabajo grupal lo que queremos hacer es una síntesis de buenas prácticas y cómo eso se puede plasmar en una infografía que les vamos a hacer la devolución de la actividad se los vamos a enviar Jimena dice tengo 120 alumnos de primer año disciplina en que el análisis y evaluación se les hace muy difícil ¿cómo salgo de las pruebas de selección múltiple? buena la pregunta ahí yo sugiero no sé cuál es tu disciplina Jimena ¿ya? pero la idea es proponerle harto taller proyecto donde tengan que reunir distintas habilidades para hacer la presentación en primer año a los chiquillos les cuesta organizarse su tiempo ¿ya? entonces dependiendo un poco de la disciplina plantearles tareas súper concretas talleres fundamentalmente o análisis por ejemplo ¿qué hacía yo en metodología de la investigación? les pedía a los chiquillos que al final del ciclo hicieran una ficha de investigación tal como se presentan en los congresos y todo y eso les implica un trabajo de síntesis de organizar la información de dedicarse trabajar de manera colaborativa que pone en juego distintas distintas como se llama habilidades y competencias de esa perspectiva al final ellos suben a la plataforma su trabajo final la imagen en PPT en cualquier formato que sea de imagen y la tienen que presentar después en tres minutos haciendo como el mismo trabajo que se hace en los congresos científicos buscar formas de alguna manera que te permitan dar cuenta el otro día un colega de la Santa María me dijo oye tengo mil estudiantes tengo que aplicarles la misma prueba ¿qué hago? y la solución que encontramos fue generar la estructura del problema era un problema de física la estructura del problema pero aleatoriamente cargamos cien versiones distintas de el mismo problema con distintos datos y eso a su vez los estudiantes se subdividieron en grupos pequeños y las pruebas aleatorias les fueron llegando los distintos grupos con datos ahí ellos tenían que si bien dominar el proceso los resultados iban a ser bastante distintos y se pudo bajar el nivel de copia que era la otra pregunta que nos estaban ¿cómo se llama? preguntando copia va a haber siempre no es la idea y tendríamos que trabajar por la integridad académica pero se me ocurre a mí que los chiquillos están en este momento bastante más preocupados de resolver y de tratar de atender a todas las asignaturas todos los trabajos y toda la carga porque hay una cosa bien concreta cuando uno hace e-learning nunca tira cinco o seis asignaturas juntas y los estudiantes nuestros están viviendo ese fenómeno que es una sobrecarga tremenda de trabajo ¿ya? en general en e-learning los cursos van tirando de a dos tres máximo cuatro asignaturas ¿ya? es como para que lo tengan en consideración también los tiempos de lectura mientras más más chicos más bajo el nivel de los estudiantes en términos de entrar a la universidad se demora más en leer y en comprender lo que están leyendo entonces también hay que considerar las cargas de lectura para planificar la docencia y planificar las actividades de aprendizaje Pancho ¿quieres tomar alguna? sí la mayoría de las de las preguntas que están apuntan a la masificación de los instrumentos en este caso puedo decirlo de alguna forma no sé siguiendo la línea y complementando lo que dice Adriana por ejemplo en EOL está la evaluación entre pares por lo tanto uno podría lanzar una pregunta de análisis y que entre los mismos estudiantes se califiquen y posteriormente a ello hacer una apuesta en común a través de una sesión en Zoom por ejemplo también el tema de las de las preguntas de selección única y múltiple si bien estas progresivamente se sugiere que partan de un nivel taxonómico inicial la idea es que la mayoría de ellas tengan un nivel de análisis y que hagan analizar al estudiante y hacer la selección propia de la alternativa y hacer una autocorrección sobre todo pensando en cursos con 140 estudiantes aproximadamente ahora hay una por ahí que es de biología ahí se puede hacer una revisión de los resultados de aprendizaje y terminar con un trabajo práctico que entre todos por un lado se auto evalúen y haya una co-evaluación y finalmente el docente o la docente trabaje con ellos en la implementación de la del trabajo por decirlo así claro muchas veces los estudiantes se ponen 7 pero ahí lo que opera es a ver es una sugerencia no ponderar tan alto la co-evaluación que no supere el 10% de la nota final aunque se pongan puro 7 por lo menos ya les sirve de ejercicio para enfrentarse a un criterio de evaluación que como se mencionó incluso Adrián en el conversatorio que los estudiantes elaboren las preguntas y en este caso que los estudiantes elaboren los criterios efectivamente hay una pregunta perdona de Carol que pregunta sobre las plataformas hacer preguntas clones y varias versiones de una evaluación en general en todas las plataformas se puede hacer Blackboard tiene ese formato sí efectivamente Canvas también Moodle también permite aleatorizar de manera bastante eficiente de hecho esa prueba para mil estudiantes la hicimos en Moodle y lo que pasa es que ahí hay que manejarse un poquito más sobre cómo crear categorías de preguntas en un banco de preguntas de manera que todas las preguntas que obedecen a una categoría se mezclen de manera aleatoria y le toquen a los estudiantes pregunta variada que otra cuestión más a ver en una disciplina en que no se calcula o no hay datos hacer 100 versiones requiere miles de horas y de trabajo totalmente de acuerdo hay que ser realista no podemos ponernos preciosistas en este momento y lo que pueden hacer por ejemplo en los casos de las disciplinas de ciencias sociales no sé en derechos bueno derechos también en las ciencias sociales se pueden hacer por ejemplo análisis de casos grupales ¿ya? donde puede usar un pedazo una película un video recursos distintos que permitan que los estudiantes apliquen lo que leyeron en los documentos los papers lo crucen con lo que están viendo y hagan un análisis y por ejemplo si tienen un curso de 100 grupos de 10 y corriges 10 trabajos digamos o sea ahí opera la calificación manual y la plataforma sirve más como buzón de las respuestas también se puede hacer trabajos de respuestas cortas donde tú programas las respuestas y la plataforma corrige sola evidentemente no es la mejor opción y las preguntas de tipo objetivo siempre se nos van a quedar cortas por eso sugerimos que combinen instrumentos y que se haga la menor cantidad de evaluaciones sumativas que se pueda o sea pero sí teniendo en cuenta que tenemos que recuerdar por un lado la calidad y la integridad académica eso es súper importante ¿cómo se aprende eso? haciéndolo probándolo con la práctica pidiéndole a los estudiantes que generen su propio código de honor cuál va a ser el comportamiento en los chat en los foros ¿no es cierto? en las sesiones sincrónicas ¿qué vamos a entender por un buen trato? evitar los mensajes sexistas o sea no es sólo quedarnos en la prueba sino que pensar en el fenómeno educativo de manera bastante más integral eso hay una pregunta de María Ángelica Torres es sólo el ejercicio ¿cómo evalúas realmente? a ver si te entendí ¿es el ejercicio como implementación o un ejercicio de cálculo? porque independiente del tipo de ejercicio que se haga o que simplemente si se va a hacer por independiente de la modalidad esta tiene que estar apoyada en criterios de evaluación de la como dice perdón acá encontré otra pregunta de Macarena que dice que el análisis es más aplicable en grupos pequeños tiene toda la razón o sea yo he estado sumergida en un mar de portafolios no sabiendo qué hacer un fin de semana completa y los portafolios llegan más arriba que yo y de verdad evaluar trabajos de esas características requiere tiempo y requiere dedicación entonces lo que hay que buscar es una combinación realista y que en este caso ustedes hagan preguntas a veces se piensa que las preguntas de alternativa por ser de alternativa no tienen la misma calidad se puede hacer una muy buena prueba de alternativas con preguntas que requieran un análisis bastante más de nivel superior a que solamente replicar cosas por eso le hablábamos al principio un poco de apuntar a los niveles taxonómicos superiores la creación la evaluación la aplicación yéndonos por ese lado y eso se puede hacer en preguntas de alternativas que tengan corrección automática y que la retroalimentación también sea automática que otro tema porque en online el estudiante necesita ya tener claro dónde está qué está resultando qué no está resultando y cómo lo podemos mejorar o sea no podemos dejarlo a ciegas por eso hicimos el ejercicio al principio no le dijimos nada y le tiramos la pregunta eso no nos sirve tiene que ser guiado ordenado y lo más informado posible de manera que también nosotros como profes no tengamos que estar resolviendo cincuenta dudas profe y se hace con esto se hace con esto otra toda la materia o no entonces cuando no definimos bien la consigna de un trabajo evidentemente todo lo que pasa después nos recarga también de pega nosotros hemos vivido eso después de los paros sobre todo que se nos viene la avalancha de de calificaciones y lamentablemente este sistema funciona con notas hay que poner notas no sé cuántas en la chile una dos tres no sé pero te exigen en todas las universidades te exigen tener notas y lamentablemente las notas son mecanismos de promoción no es cierto también las notas permiten optar a los beneficios son o sea tienen una serie de de amarre idealmente uno podría decir no yo voy a hacer una evaluación súper más holística y todo pero no se puede es parte de la realidad en que estamos ojalá se pudiera y yo creo que tenemos que tender hacia allá ya que desde cada disciplina se opte por la forma y los modelos evaluativos que más que sean más adecuados a la disciplina no puedo evaluar igual en medicina no es cierto que en matemáticas probablemente van a haber sutilezas disciplinares que se tienen que abordar de forma distinta eso estamos como para no pasarnos en la hora como cautelar que la diferencia de criterios y opiniones no impliquen sesgos de evaluación en estos casos Andrea Paula bueno ese sesgo está existe y la diferencia de los criterios de los académicos es es parte de la realidad de la libertad de cátedra y por otra parte tiene que ver también con los imaginarios pedagógicos que tenemos cada uno de nosotros o sea obedecemos a tradiciones de pensamiento a paradigmas que de alguna manera pueden ser muy diversos y moverse desde lo más positivista no es cierto a las versiones más críticas sociales y en ese sentido la evaluación que nosotros hagamos también va a tener esos sesgos pensar que hay evaluaciones neutras es de verdad estar pensando como de manera un poco perdida nosotros le damos sentido y generamos un clima de aula que también se replica en los entornos virtuales de aprendizaje desde por ejemplo propuestas de cursos donde yo puedo seguir el curso sola no interactuar con nadie no hablar con ningún profesor no contar con tutoría ni retroalimentación porque todo está automatizado hasta los cursos actuales más abiertos que son face to face o sea enseñanza uno a uno es carísimo pero se puede hacer y en este sentido también las evaluaciones obedecen a los criterios que sugerencias pónganse de acuerdo como equipo docente por ejemplo compártanse las rúbricas en general por decir la rúbrica de foro una buena idea es que para una escuela tengan una rúbrica de evaluar foro de discusión otra rúbrica de evaluar foro de por ejemplo de creación y en ese sentido se ahorran cualquier cantidad de trabajo y además está consensuado ese es como una sugerencia práctica no es muy online pero compártanse las rúbricas trabajen en equipo solos no lo vamos a solucionar eso algunas sugerencias sobre la condenación de pruebas de alternativas online en que uno sabe que van a copiar o sacar la respuesta de wikipedia bueno aquí el pablo me está apurando como van de tiempo sabemos que hay estudiantes que van a siempre van a tratar de copiar ya hay otros que no y hay que formar en este sentido ¿qué te puedo decir Jimena? trabajar la calidad de las preguntas hacer preguntas que realmente sean de peso una buena pregunta es mejor que 50 alternativas que indica las partes de relación a no sé qué cuáles son las consecuencias sino que preguntas que tengan un peso específico y que con el mismo encabezado tú puedas por ejemplo a partir del mismo caso generar tres preguntas de alternativa unos tantos verdaderos y falsos y una pregunta abierta se pueden combinar ítems por ejemplo en Moodle eso se llaman los ítems close donde uno combina formas de respuesta para un mismo reactivo se puede hacer la idea es jugar a billarse plantearles desafíos a los estudiantes pedirles que se revisen entre ellos con software de similitud que apliquen que vean cómo se puede aplicar un software para evaluar similitud o para no decir copia similitud respecto de un texto que se ha escrito les pasa un texto neutro sin nombre sin apellido y que le corran software para que vean cómo cómo se puede cautelar eso o sea creando preguntas ellos una muy buena estrategia es que los estudiantes en foro planteen una pregunta de manera o como tarea de manera individual te la mandan tú la revisas y si la pregunta está buena ya tienen un punto y con las mejores preguntas construye el instrumento los estudiantes son más crueles con ellos mismos de lo que uno piensa ahora sí creo que podemos seguir les planteamos nuestro trabajo grupal de todas maneras quedamos abiertos a trabajar todas las dudas a apoyar si surge alguna alternativa más de taller les podemos colaborar o hacer la prueba de uno de ustedes hacerla en vivo empezar a crearla jugar con eso la idea es que de verdad nos soltemos y perdamos el miedo a las plataformas hay veces que uno se equivoca y las alternativas no calzan pasan esas cosas y les van a pasar no pasa nada ya estamos en un proceso de aprendizaje y de construcción que nos pilló de sorpresa por lo tanto hay que aprender entre todos y apoyarnos en EOL estamos súper dispuestos a trabajar siempre desde el punto de vista de las plataformas y lo tecnológico de manera de apoyar el trabajo de toda la comunidad universitaria Pancho pasa la diapo porfa queremos se han creado grupos de trabajo pequeños más o menos como de seis personas donde los invitamos a conversar un ratito respecto de sus buenas prácticas en las evaluaciones sumativas en este periodo qué cosas les han resultado cuáles han sido sus dificultades integrando también los elementos que les hemos compartido en el taller para ello por favor utilicen un formulario que se les compartirá por chat Francisco lo va a compartir en este momento además está copiado en pantalla y la idea es que trabajen 20 minutos y luego de estos 20 minutos haremos el cierre del taller con la información que ustedes nos manden que se va a guardar en este forms vamos a sistematizar con apoyo del equipo también de docencia que ha estado más pendiente del chat y elaboraremos una infografía que refleje el trabajo de todas y de todos la idea es que generar materiales que nos aporten y que sean lo más concretos posible eso muchas gracias los invitamos ¿qué hora es? 4.19 los invitamos a que se junten en las salas que se han diseñado igual cualquier consulta que tengan estaremos en el chat atentos para responderla así como haciendo un resumen de lo que pudimos ver tanto en los chat como lo que posiblemente se haya repetido en cada uno de los grupos de discusión es que no hay que como dijo Adrián en un momento hay que atreverse a aprobar hay que aunque parezca complejo o incluso genere desconfianza no hagámoslo si los estudiantes se copian bueno por último buscar ahí una forma de arreglar la ponderación o ponerle la calificación y decirle esto es lo que pasa en el grupo por ejemplo donde estuvimos precisamente salió eso de la confianza que tenemos que tener a los estudiantes sobre todo en estos tiempos de pandemia en donde hay una sobreexigencia muchos creemos que cuando hacemos clases tenemos solo la asignatura y es nuestra asignatura la más importante todas son importantes por lo tanto en ese sentido hay que lanzarse y apuntar a una evaluación auténtica y aprobar recursos que nos permitan de alguna manera conseguir los resultados de aprendizaje que en el programa están establecidos eso como cierre final los invitamos a innovar en términos de evaluación y no solamente a quedarnos con las preguntas de selección única y múltiple que son muy necesarias pero también los portafolios o las participaciones en foros o las exposiciones también son recursos evolutivos eso no sé si hay alguna acotación quizás alguno de los grupos a lo mejor quisiera compartir un poco lo que conversaron ¿cierto? prendan el micrófono no hay problema claro pueden encender el micrófono y tomar la palabra ¿cierto? se lo pueden ahí desmutear bueno yo primero agradecer la digamos es la oportunidad porque porque ha sido más concreta que otras que hemos tenido y eso es útil porque es más práctico porque en general hemos tenido harto respaldo desde el punto de vista teórico de cómo hacerlo cuando uno trata ya la práctica es mucho más difícil y se encuentra con las limitaciones como por ejemplo que he comentado en mi caso que no puedo hacer evaluaciones tampoco evaluaciones sincrónicas entonces eso te deja la mitad de los instrumentos todos fuera y hace mucho más difícil ponderar hace mucho más difícil te aumenta mucho más la carga de trabajo en la facultad te exigen un montón de cosas adicionales al hacer este tipo de clases y te duplican la cantidad de pega pero no te dan ninguna herramienta y los alumnos presionan enormemente en contra sin el respaldo en mi caso de la facultad a los profesores entonces es súper difícil pero agradezco que hay un poco más de herramientas y que se pueden hacer de evaluaciones que la mayoría uno más o menos lo ubica pero poner ejemplos concretos de experiencia la semana pasada o el lunes hubo otra presentación donde había donde presentaban casos de tres facultades bien distintas y eso a mí por lo menos me sirvió harto porque uno podía ver había algunos que bueno eran de áreas que no no podía agarrar mucho pero igual era importante escucharlas y otras donde pude agarrar varios elementos entonces tratar de poner casos un poco más prácticos de distintos facultades o cosas que uno podía esperar que son más transversales para que podamos también implementar para mí lo más complicado de todo es que como estamos contra el tiempo porque resulta que estamos a la mitad del semestre y recién estamos viendo cómo evaluar cuando ya nos tienen tapados de suplicitudes de que tenemos que tener notas puestas entonces eso y el tiempo es súper complicado entonces seguir reestructurando reestructurando hasta el final incluso puede ser contraproducente para nosotros y para los alumnos eso básicamente ¿alguien más? yo voy a estar por el chat Francisco tú dale por por acá muteo ya ¿y puedo hablar yo? sí también dale dale las gracias a los profesores porque nos han hecho recordar muchas cosas que en este momento las tenemos como dudas porque estamos tratando de resolver este problema en nuestros cursos y sobre todo en lo que confiere a a toda la educación cuando estamos en la clínica y la diferencia a cuando estamos en 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 sesiones de grupo haciendo otro tipo de cosas ya sea aprendiendo en algo o las tareas que tienen que ellos difundir para enseñarse entre ellos mismos para con eso poder seguir a las evaluaciones aprender también cómo estructuramos estructuramos una prueba cómo se puede llevar a cabo una mejoría dentro de esta enseñanza en que remota y ahora tenemos un cambio favorable que a mí me gusta mucho pero tengo mucho que aprender para llegar a a los alumnos como corresponde para hacerlos sentirse ellos parte de una educación y que con esa educación ellos después te van a ganar la vida entonces las cosas tienes que hacerlas con respeto con respeto con cariño y si tú haces algo con cariño te involucra y te sale todo mejor y si vemos que hay alumnos que no pueden responder a ellos porque tienen susto no saben cómo tomarlo es un cambio al cual le tienen miedo y el miedo sale en que no quieren hacer nada porque está todo mejor entonces enseñarles de qué se trata y por qué se está haciendo y para qué ellos vienen y cómo nosotros deseamos como profesores ser mejores y a ellos enseñarles a desenvolverse no sólo en lo que están estudiando sino que en la vida misma cosa que sea un todo que les dé esta gracia para poder dar los últimos exámenes y salir bien eso es lo que tengo que decir si no hay hay que hay que equilibrar hay que equilibrar la la situación y evitar que la evaluación se transforme como un castigo porque eso precisamente va a generar miedo en tanto de los estudiantes y en el caso de los docentes o de las docentes un trabajo extra muchas gracias no gracias a usted pues quien más todavía nos quedan unos minutitos quizás alguna otra intervención más o quizás ustedes también quisieran aportar un poco porque también participaron en algunos de estos grupos ahí Mario Flores tomó la palabra Mario te escuchamos quiero hacer una reflexión con respecto a todo esto lo que está aconteciendo en el sentido de que realmente la situación es bastante complicada y la educación tiene la capacidad de la flexibilidad en este momento la flexibilidad tiene que ver con el programa que uno entregó a principio de semestre y que tiene que ser absolutamente puede ser variado por las contingencias que están pasando tanto por el tiempo tanto por el paro de los estudiantes tanto por las plataformas que en algún lado funcionan y en otro lado no funcionan tanto y el problema de cambiar la estructura del programa tiene que ver también con cambiar la estructura de las evaluaciones entonces en el periodo de tiempo que estamos pasando hay facultades que están en paro algunos no responden el contenido el contenido del programa también está sufriendo complicaciones por lo tanto sufre complicaciones el programa y dentro del programa y dentro del proceso de aprendizaje enseñanza-aprendizaje da una parte que es importante la medida que le da más importancia que es la evaluación y la evaluación al menos lo que me está pasando a mí yo la evaluación la estaría siendo consensual con los estudiantes me está resultando porque los estudiantes no solamente tienen asignaturas de uno tienen cuatro, cinco, seis asignaturas y tienen que estar respondiéndole a todos los demás profesores y el nivel de estrés que están teniendo los estudiantes es complicadísimo entonces lo que uno lo que yo estoy haciendo hasta el momento es acompañar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje en la asignatura y además acompañarlo con los demás las demás complicaciones que tienen con las demás asignaturas es un tema que yo creo que el programa se puede variar y el aspecto de la evaluación también se puede absolutamente trabajar con los estudiantes solamente eso gracias Mario o sea lo que ha dicho la doctora lo que señaló Mario un poco lo que conversamos en mi grupo con Carol Sofía ¿cómo se llama el otro compañero? se me perdió aquí en el en el la cuadrícula es la dimensión humana que tiene todo este fenómeno y de cómo nosotros en cuanto académico abordamos el fenómeno completo cuando educamos no solo hacemos pruebas o medimos contenidos formamos de manera integral o eso debiera ser un poco la orientación que darle sobre todo en este momento entonces quizás de alguna manera trabajar específicamente podríamos hacer se me está ocurriendo así como en Boalta hacer talleres focalizados más por facultades o por disciplinas donde se pudieran abordar las temáticas que en cada área del conocimiento son más relevantes acá dice Alma creo que las palabras son flexibilidad creatividad y colaboración y creo que tiene mucha mucha razón este es un tiempo en que tenemos que nosotros como académicos colaborar ¿no? ¿ya? no pensar de manera individual sino que hacer un trabajo más de equipo de escuela más colectivo y claramente con los estudiantes también invitarlos a bajarle la angustia a que si falla algo no pasa nada lo hacemos de nuevo lo más que puede pasar es que haya que hacerlo de nuevo tal como nos falló el formulario ahora y se supone que trabajamos en eso pasan cosas cuando usamos medio o la comunicación está mediada pasan cosas y se nos va a olvidar activar una cosa o no darle acceso a todo el mundo son cuestiones naturales y a los chiquillos también esas cosas por muy millenials y muy nativos digitales que no son ni tanto también les pasan ¿ya? porque están acostumbrados a usar redes sociales o a buscar información pero cuando profundizamos un poquito más allá en general no saben tanto ¿ya? así que eso como para bajarle la ansiedad nosotros estamos haciendo un proceso como adultos de aprender y desaprender a enseñar en un formato que es absolutamente nuevo para muchos de los académicos que están aquí presentes entonces ya ese desafío nos pone un peso y además para los chiquillos la situación y el contexto también está siendo súper difícil entonces los invitamos a que conversemos que mantengamos el diálogo la idea es no quedarnos solos y la universidad ha puesto todas las herramientas para que nos sintamos apoyados desde las distintas unidades de apoyo a la docencia se está haciendo o sea la idea es que de verdad hagamos lo mejor posible con lo que tenemos Pancho no la idea es no transformar este proceso en algo traumático sin olvidar porque una cosa es la exigencia y en eso tenemos que ser claros pero otra cosa es precisamente la flexibilidad que como docente y en el proceso evaluativo que se haga sea lo más en estas circunstancias en donde o funciona todo o falla todo ser lo más creativo posible pero también como ya se ha mencionado ser flexible no ponerse en el lugar del estudiante que en este minuto si bien es un estudiante que quiere estar en la carrera la situación pandémica también afecta y estresa porque posiblemente tenga un familiar enfermo posiblemente no tenga las condiciones o la infraestructura tecnológica para llevar a cabo los trabajos que le podamos dar en la asignatura buscar la manera de generar y de que los estudiantes en particular logren los aprendizajes porque eso debiera ser como la el norte todo lo demás se va viendo en el camino y todo lo demás se va solucionando en la medida en que transcurre esto así que no 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 que la evaluación sea un proceso más de aprendizaje bueno gracias está bien perdón cierra la idea no 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 ya estamos a las 5 así que estamos bien bueno instancia de aprendizaje como decías voy a reforzar un poco lo último que dijiste y yo creo que varios lo reforzaron por ahí también en el chat como ustedes habrán visto hemos publicado cierto un 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 enlace a google form cierto para una breve encuesta sobre este taller ya para que por favor cierto la puedan responder cierto o copiar cierto si es que cerramos nosotros antes la sesión acá y bueno y en nombre de la de la unidad de docencia cierto tenemos que agradecerle a francisco y a adriana por su participación por acompañarnos durante toda esta semana preparando estas actividades también por ahí cierto claro existen también varias inquietudes de los diferentes espacios de cómo justamente mejorar estos procesos y nuestra apuesta ha sido en esta ocasión cierto también a diversificar formas de de trabajo no solamente cierto a través de los talleres también a través de paneles conversatorios además cierto de los recursos que tenemos abojado en el espacio cierto de la uchile virtual ya entonces también la idea un poco es apuntar a eso y todo lo que ustedes van colocando en el chat como ya sabrán esto queda grabado cierto y nosotros podemos ir registrando también esas opiniones cierto y esas ideas que nos ayuden un poco a acompañarnos mejor en todo este proceso bueno sin más me despido ya y bueno también despedirse a nuestros en este caso invitados que que nos estuvieron acompañando hoy y bueno y próximamente les vamos a estar informando de las actividades cierto que vamos a estar realizando ya a partir de la próxima semana probablemente vamos a ir anunciando cierto algunos documentos cierto que les vamos a compartir y en la subsiguiente vamos a tener ciertas nuevas actividades en relación con el siguiente tema cierto de este conversatorio que tiene que ver con cómo los docentes pueden revisar cierto sus prácticas a partir de la retroalimentación que puedan generar de este proceso ya sea entre ustedes mismos con sus pares o a través cierto de los estudiantes ya así que les vamos a estar informando cierto sobre estas novedades próximamente muchas gracias entonces y bueno acá les pido que estén bien cuídense mucho chao hasta luego chao que estén bien chao gracias muchas gracias chao 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 chao